Muy buenas a todos y sed bienvenidos al noticiero Pijo Progre de hoy, 6 de abril de 2021. Hace unos días se supo que Vox había elegido Vallecas para presentar su candidatura a las elecciones a la Comunidad de Madrid, un distrito en el que el partido de Santiago Abascal ya logró más del 12% de los votos en las últimas elecciones generales de 2019 y al que vuelven mañana para denunciar y poner encima de la mesa todos los problemas que el resto de partidos ocultan o ante los que miran para otro lado. Evidentemente esto ha enfadado brutalmente a la izquierda madrileña, que sigue creyendo que el voto obrero le pertenece en exclusiva y que los demás partidos no tienen derecho ni a hacer campaña en los barrios que tipejos como Pablo Iglesias ha abandonado a su suerte. Pues bien, tras las duras campañas electorales que ha tenido que sufrir Vox en País Vasco, Galicia y Cataluña, este en Madrid no iba a ser menos. Y quién mejor que el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero que acusa al partido que lidera Santiago Abascal de azuzar el odio cada vez que tiene ocasión para abrir las hostilidades y criminalizar al Partido Verde con el siguiente tuit. Vallecas no tiene que regalarle la foto que están buscando hoy los fascistas, que repiquen las campanas, que las ventanas suenen canciones antifascistas, que no haya nadie escuchando el discurso de odio y mañana vamos todos a desinfectar el suelo con lejía. A acusar de fascistas a unos dirigentes que no han cometido ni un solo delito y al mismo tiempo animar a que les boicoten el acto y a que desinfecten el suelo con lejía una vez abandonen el lugar, como si fueran unos apestados. Esta es la verdadera democracia en la que cree Monidero, al que tienen perfectamente calado en redes sociales como veréis en las respuestas que obtuvo su tuit. Mr. Fresh por ejemplo le respondía así, otro gran ideólogo diciendo a los vallecanos lo que tienen que hacer, porque son lerdos y no saben pensar por sí mismos. Entre decir que solo se puede ir a Vallecas en chándal y esto, os estáis coronando. Alfarifo por su parte se reía de este sectario diciendo lo siguiente, que buena publicidad, yo no sabía que iban, ahora ya lo sé. Y Jaulbo finiquitaba este tipejo de esta manera, Monedero quieres que no se oiga un discurso diferente al tuyo porque sabes que es mucho mejor. Ya no engañáis a nadie, vosotros a los trabajadores no nos representáis, solo a los que nos parasitan, tal cual. Y es que por más que los farsantes podemitas nos vendan supuestas fans espontáneas, que adoran a Pablo Iglesias a su paso por los barrios más humildes y que finalmente resultan estar inscritas en Podemos, la realidad es que Vox maneja sondeos en los que daría el solpaso a la formación morada, en los tradicionales calaveros de voto de la izquierda en Madrid, como pueden ser Móstoles, Fuenlabrada, Leganés, Getafe y Alcorcón. Todo esto teniendo a todos los medios de desinformación en contra de Santiago Abascal y los suyos, y por supuesto con el laboratorio del Dr. Bacterio Tezanos a pleno rendimiento. Un Tezanos que una vez más en el día de ayer se sacaba de la manga una encuesta surrealista, en la que otorgaba a Vox 9 escaños, dejando a Rocío Monasterio por debajo incluso del Marqués de Galapagar. Es decir que Rocío Monasterio y todo su equipo que haya por mayo de 2019 cuando Vox tenía solo 24 diputados en el Congreso, consiguió 12 escaños en la Asamblea Madrileña, ahora lograría solo 9, habiendo doblado el partido a nivel nacional su representación en el Congreso. Quien se quiera creer estas manipulaciones de los tezanos de izquierda y derecha es libre de hacerlo, pero recordemos lo que pronosticaba el CIS en las elecciones andaluzas de 2018, en las generales de noviembre del año 2019 donde supuestamente Vox se desinflaba, o más recientemente en las elecciones celebradas en Cataluña hace ya casi dos meses. Nadie sabe realmente cuál será la representación de Vox a las elecciones madrileñas, pero lo que sí se palpa es la desconexión absoluta de la realidad de los mamporreros de los medios apesebrados, que ilustra a la perfección esta imagen de Rocío Monasterio hablando con las trabajadoras de televisión espantosa, mientras las periodistas que le entrevistaron en el día de ayer miran sorprendidas. Esa no será la última sorpresa que se lleven, muy atentos al 4 de mayo. En fin, si os ha gustado el vídeo y queréis que os estén informados de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo en los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.